Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del año 2023, se han registrado 3.786 casos de violencia contra niños y adolescentes. Es por ello que en el IND estamos reafirmando las buenas prácticas contra el maltrato infantil y el abuso sexual. ¡Acompáñenme! El buen trato sabemos, James, que es una herramienta muy poderosa para poder afrontar esta situación tan difícil que pasan muchos niños en el Perú y en el mundo, que es el maltrato y el abuso sexual. Recuerda que el buen trato, no solamente como herramienta, es un ayudador muy, muy especial y protector de la salud mental, sino que también ayuda a los niños a que pueda desarrollarse una convivencia saludable. Hola, Michelle, ¿de qué trata tu cartel? Del abuso sexual. Hay adultos que, por ejemplo, tú puedes subir en un autobús y luego te puedes estar haciendo tocamientos y eso está mal. No, solo duelen los golpes. Mi folleto trata sobre los cuatro tipos de abusos que existen en el maltrato infantil, que es el abuso sexual, el abuso psicológico, físico y emocional. Es importante porque los chicos tienen que saber cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son los límites de una persona adulta para con ellos? Pues felicito el trabajo que están realizando ustedes y los encargados de la institución educativa. Nos dirigimos a los salones de primaria con nuestros compañeros de secundaria para poder repartir folletos contra el abuso infantil. Buenos días, alumnos. Hoy mi salón y yo vamos a hablar sobre el maltrato infantil. ¿Por qué la iniciativa de compartir estos folletos? Primero que nada, gracias a ustedes y formarles a los niños es nuestro propósito, ya que es un tema que no solo se viene haciendo desde ahora, sino desde hace tiempo. Y queremos que esto pare ya y que nuestros niños tengan un desarrollo personal sano. ¡Siga el buen trato! ¿De qué trata tu cartel? Se trata de no haber abuso sexual, porque a nosotros nos lastima. ¡Nos encontramos felices de haber compartido esta información con ustedes, James Calarreta y su persona, Grecia Figueroa.